Dice, alcoholes secundarios, son estos, ¿vale? Alcoholes terciarios todavía los hay. Es que esto no está bonito hasta que no le mete más cosas, ¿vale? ¿Cómo sería el 2-metil-2-propanol? Voy a colocar esto, ¿eh? El ol va en el 2 y el otro meter aquí. Fácil, ¿no? Voy a hacer algo un poquito más difícil. Ya veremos cuándo se ponen como hidroxi, pero... Voy a hacer un par de ellos. ¿Borro? Borro. Borro, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Dice... Cuatro pentén... Dos sin, uno olis. ¿Pero por qué ha sido difícil? El que es difícil. El que es difícil. No es difícil. Es muy fácil. Un ordenador lo hace. Un ordenador lo hace. Un caso de metal. Si un caso de metal lo pueda hacer, no veo que una persona no pueda. Tiene 5 millones de neuronas. Bueno, algunas menos porque consume etanol, pero bueno. Unas veces es un ordenador para que no lo pueda hacer. Un ordenador lo hace. Sí, es un ordenador que no me acuerdo. Si no me lo dijeron, pues a Cersisto. Un ordenador lo hace. Un ordenador lo hace. Un ordenador lo hace. ¿De Madrid no? ¿De Madrid? ¿De Valencia? ¿De Madrid para ti no se preocupa? No. ¿Sería más fina? ¿Sería ahí? ¿De Córdoba? ¿De Albacés? Pues me queda. Murcia, es verdad, yo les decía, eres un extraterrestre. Vamos a ver. Vamos ahora. Cuatro pentén, dos uno on. Primero voy a poner el on en el uno. Si usted me dice que el pie es por la derecha, yo empiezo por la derecha. Rajoy ha empezado por la izquierda, el otro empezado por la derecha. Ahora, dos sin sería uno, dos, triple enlace. Y luego, cuatro pentén quiere decir que es un doble enlace en el cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Pero siempre empezando por el on. ¿Se está alterando o no? Que sí, que sí. ¿Seguro? Pues yo sé que ella se está alterando porque es andaluza, entonces es un poquito más... Lo que hay, aunque siendo sevillana es un poquito por debajo los malagueños, ¿no? Pero hay que... la gente va... Venga, aquí hay uno, dos, tres y cuatro. Estos son tres y cuatro, tres y cuatro, uno, dos, tres, cuatro y aquí faltan dos. No, si no. Tiene... ¿Cierto? Tiene... ¿Robo o gordo? Tiene tres. Con varias... con varias... expresiones. ¿Corre? Venga, uno es todo largo. Entonces... Tiene cuatro, seis... ¿Cuáles son? Dibetir... Vuelvo repetir, cuando llegue yo a regla Mira, a mi niña le pone 4,6 dimetil, 6 epten, 2 sol Bueno, ahí está. Con Wim, conmigo y tú y con la presión de contacto F, ¿qué, Alba? F,7 ¿Vale? ¿Cuántos teléfonos cada una de ellas? Bueno, te pongo la estructura primero para la presión 6 epten, que empiezo por la derecha, 2 sol Aquí, OH 6 epten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 enlaces, aquí 4, 6 dimetil, 1, 2, 3, 4 Y los relleno Esto si es positivo, si es negativo, el Wim Lo relleno, no lo relleno Quiero decir como esto Venga, esto sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Siguiente.